Los encuentros para nosotras es primordial porque es un espacio de intercambio, de compañerismo, es catarsis también y es una etapa que nos acerca a otras universidades con otras realidades o compartiendo las mismas realidades y poder evaluarnos también, una pata de auto-evaluación y de compartir algunos objetivos en común y construir en compañerismo. Desde la Universidad Nacional del Litoral, ¿cómo están trabajando con estas temáticas de género? Y de la Universidad Nacional del Litoral trabajamos específicamente en tres líneas, una que tiene que ver sobre todo con la extensión universitaria del programa de género, otra que tiene que ver con la parte más de investigación de un observatorio de violencia de género y hay otra parte que se encarga del abordaje, contención y acompañamiento de aquellas mujeres y víctimas de violencia de género, de identidad o orientación sexual. ¿Cómo ven la situación actual en las universidades nacionales sobre este tema? ¿Hay casos más frecuentemente? ¿Hay denuncias? Respecto a los casos de violencia de género en la universidad, en la UNL, que sobre todo se ve entre pares, entre compañeros y compañeras, sobre todo en relaciones de noviazgo violento, pero sí tenemos casos también entre relaciones de no pares, entre docentes y alumnas sobre todo, pero por ahora el registro es el menos, esos casos. Y sí tiene que ver con, me parece que hay grandes avances en la visibilización y sensibilización, pero también hace falta trabajarlo más, sobre todo.